Que bonita sensación es la que yo estoy sintiendo Después de viejo queriendo y con todo el corazón Aunque no me había llegado hoy se poso aquí en mi pecho Y me siento satisfecho porque aunque tarde llegó Que maravilloso es poder amar sin tomar en cuenta las edades Porque en el amor no existe patrón ni tampoco las desigualdades Basta con querer y manifestar ese sentimiento Que se lleva dentro y se debe interiorizar bien Que maravilloso es poder amar sin tomar en cuenta las edades Porque en el amor no existe patrón ni tampoco las desigualdades Basta con querer y manifestar ese sentimiento Que se lleva dentro y se debe interiorizar Se despojó de mi mente ese error que yo llevaba Esa vida equivocada haciendo caso a la gente Solo estaba padeciendo y perdiendo la ilusión Y sentí que el corazón de soledad iba muriendo Que maravilloso es poder amar sin tomar en cuenta las edades Porque en el amor no existe patrón ni tampoco las desigualdades Basta con querer y manifestar ese sentimiento Que se lleva dentro y se debe interiorizar bien Que maravilloso es poder amar sin tomar en cuenta las edades Porque en el amor no existe patrón ni tampoco las desigualdades Basta con querer y manifestar ese sentimiento Que se lleva dentro y se debe interiorizar Cuando menos lo esperaba apareció en mi camino Para cambiar mi destino cosa que no imaginaba Esta emoción a pararte lo confieso con derecho Y digo con sentimiento que para amar nunca es tarde Que maravilloso es poder amar sin tomar en cuenta las edades Porque en el amor no existe patrón ni tampoco las desigualdades Porque en el amor no existe patrón ni tampoco las desigualdades Que se lleva dentro y se debe exteriorizar Que se lleva dentro y se debe exteriorizar